Hey que onda chavos, aquí en 7890 con un nuevo video de Minecraft Skyblock Un nuevo mapa, no nuevo mapa, un nuevo video para que vean lo pésimo que soy en este pinche mapa Como se habrán dado cuenta en el anterior video Y bueno vamos a construir el generador de cobuston en otra parte En una parte no tan incómoda, pero que al mismo tiempo nos permite trabajar De una manera más eficiente, por decir una manera En primer lugar podemos aprovecharlo despacio de aquí Ya que tenemos bastantes cosas Y bien, podemos... Pues que podemos hacer, allá hay una araña creo Ah, otra manzana ¿Qué les parece? Ya no me está yendo tan mal O eso espero Bueno, el generador tiene que estar en una parte eficiente que no estorbe Y tampoco nos complige tanto las cosas Pero donde sería el lugar apropiado Tiene que ser un lugar lindo de ver Vamos a construir algo aquí No, saben que como que este diseño no ayudaría mucho Tiene que haber como una bajadita Bajadita con la que no cuento Tengo muy mal organizado el espacio aquí Pésimamente organizado Puedo seguir expandiendo ya La puta, la puta islita Pero me va a salir cabrón Si no tengo materia Tengo que pensar bastante bien En lo que voy a hacer El agua Tendría que caer Aquí Caería hasta aquí Y la lava Tendría que ir A ver Vamos a hacer una prueba Si me sabe mal Se pueden reír de mí No me importa Ay, no me lo puedo creer No me lo puedo creer La puta madre La puta Que te parió pinche lava De mierda Maldita lava A ver Tenías un buen espacio para bajar Hija de tu Conchuda madre Me cago en Pues me cago en En el sofá No sé Hija de tu Puta madre Por mí puedes irte A la fregada Hija de tu A ver Ya vi que este Puto diseño No sirve Pues la puta lava Se va a la fregada Ok Ok ya Vamos a seguir viendo Voy a robarme tantitas De estas Porque La puta lava Me fregó Todo el puto trabajo Ahora sí Robamos tantita Esta lava Ya no tienes Que bajar Tomamos Esta puta agua Y veamos Y veamos Bueno Que es eficiente Para nada Este diseño Esta bien Ojete Aquí Aquí Si les voy A admitir Que la cagué Y bien Cagada Aquí Vamos a ver A ver Debe haber una forma de que lo pueda hacer bien Y que no me salga mal No me salga el tiro por la culata Tiene que haber una forma Pero que hay que hacer Que puedo hacer Que puedo hacer Ok Ahora si ya Ya con un poco de ayuda De magia negra Construí un mejor Generador de custom Y como siempre se me olvida Quitar esta puta chingadera Pero ya la quité Ya con ayuda de Magia Como se habrán dado cuenta Construí un mejor Generador Y ahí hay unos zombies Hijo de su puta madre Ay hijo de su pinche Cojete madre Hija de su Ay no tengo la espada No maté a uno Falta este Hay algo Argo Ahí están Ahí están y la necesito Perdón No hombre me está yendo a fregar En esta pinche serie Pero bueno Pero bueno Esperemos que ya no me vaya Tan mal Espérate que esta No Ya me había deshecho De ella Ay la frega Yo que sé Mejor me la quedo No vaya a ser que Ay Hijo de su puta madre No O Igreja Esas ños ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? Pinchi, Slender ¿Slender? ¿Qué pedo conmigo? Enderman, quise decir Esas fuerzas tienen que usar Dos tipos de Hongo O no puede hacerlo con uno solo No, no es todos los tipos Ay, hijo de su puta madre Quiere matarme Eso creo Hijo de su madre ¿Qué tienes ahí? ¿Tierra? Espero que no sea la que yo estoy usando, ¿verdad? Mi agujete Si es la que yo estoy usando Hijo de tu puta madre, cabrón Tengo que matarlo Tengo que matarlo Antes que me maten bien No, no lo podré matar al Bill ¿Este pinche ruido? ¿Este pinche ruido? Ay, no recuperé la pinche Hijo de su madre Ay, ya Bueno chavos, hasta aquí dejamos este episodio Espero que les haya gustado Y si no, vayanse a la verga Pero con amor Sígueme en Twitter Dame like en Facebook Visita mi blog De free cream.blogspot Y visitan estos foro en internet Toda información en la descripción del video Hasta la próxima